Bueno, por tercera vez, que no para de fallarme la tarjeta ¡Hola a todo el mundo! ¡Buenos días de Jueves, coquetes! Bueno, parece que ahora va, menos mal Porque no sé qué le pasaba a la cámara, súper raro, coquetes Que me ponía a grabar y de repente me saltaba un mensaje en la pantalla Error tarjeta de memoria Es más, lo he grabado por si os lo subía en stories para avisaros de que me quedaba sin cámara Porque es que era súper raro Incluso apagaba la cámara, me daba off Y seguía encendida Y solo se apagaba si sacaba la batería Que encima la sacaba pitando piiii Un ruido rarísimo Así que esto me da un poquito de miedo, estos errores de tarjeta de memoria Porque es lo típico que te hinchas a grabar Y luego resulta que los archivos no se leen en el ordenador Cualquier tipo de problema, lo que sea Así que bueno, voy a ver si tengo suerte Y se verá va lo que os grabé hoy Valga la redundancia Y si no, voy a mirarme una cámara nueva Que hace un mogollón que no me compró una cámara de vlogs ¡Hola kiwi! Hace mogollón que no me compró una cámara de vlogs Y lo mismo me conviene ya ir renovando material Y nada, ya se ha exportado el vlog que os voy a subir hoy jueves Que ha sido el de toda esta semana De lunes a jueves Bueno, de lunes a miércoles Porque hoy solamente os lo he cerrado Pero ahora estoy grabando otro Estoy ahora súper motivada con los vlogs Estoy muy contenta, lo que te Me hace muchísima ilusión Y ya os dije que siempre que puedo Os voy a subir un vlog De verdad que es cierto Habrá veces que os suba mogollón Veces que os suba menos Como esta vez que os quería subir varios días Pero con todo el lío del viaje no pudo ser Tuve mil inconvenientes Mil imprevistos Pero bueno Estoy muy contenta Uy, a ver dónde está esto Que es que lo quiero poner a subir ya Para que no se me... Para no pillarme de tiempo ¿Dónde está el vídeo? Que no lo dejo Los 15 finales Aquí está Pues nada Ya se está subiendo a YouTube Y esta tarde a la hora coquete Que sabéis que es a las 18 horas peninsular Pues lo tendréis Y siempre que pueda tendréis vídeo a las 6 de la tarde Que si no estáis suscritos al canal Suscribíos y ponedos la alarma Porque como no tenemos día fijo Que me encantaría poner día fijo Pero por ahora no voy a poner día fijo Porque visto lo visto No me puedo comprometer Pero ojalá en algún momento pueda Y os avisaré mientras tanto Poneos la alarma Porque así os enteráis O seguirme por Instagram Tanto en familia Que es familia hoguete oficial Como en moda y a coco Porque allí os aviso también Siempre que subo Blog Os lo pongo en stories Con el link directo Y podéis acceder al vídeo Y pasar ratitos juntos Y vernos y todo eso Y nada Tengo la casa Uy perdóname Que tengo la nariz Intaponada Pero de hecho que lo tengo por aquí Voy a sonarme Y tengo la casa O sea no miréis No miréis Es lo que voy a hacer ahora Voy a aprovechar Que he terminado el trabajo De esta mañana De colaboraciones Que tenía y demás Y de mails Mil millones de mails Claro todos estos días Que no he podido estar Poniendo más el día con los mails Y He hecho eso He hecho deporte Me he duchado Voy a recoger Ropa sucia y demás Toallas Un poquito la casa Al menos por el orden No sé si me va a dar tiempo De deshacer la maleta Eso ya va a ser Demasiado Aspirar a demasiado Me parece a mí Que luego me pongo Propósitos muy altos Y no llego Lógicamente Pero bueno Lo voy a intentar Voy a intentarlo Los tenis Los voy a guardar En su sitio Así que ahora Momento de recoger Coquetes De recoger Y este vídeo No sé si os lo voy a subir El viernes Porque hoy jueves Os voy a subir un vídeo No sé si subiros este mañana O ya el domingo Según Si me da tiempo A grabar muchas cosas Pocas cosas Y como que del vlog Que la verdad no lo sé Porque como esto Es un poquito Lo que vaya surgiendo Pues Lo iremos viendo juntos Así que nada Me voy a desacompañar ahora A ordenar un poquito Coquetes Y así os enseño Un poco Mi rutina Que ya es que esto No es mi rutina De limpieza ni nada Lo único que voy a hacer Es ordenar Porque además Mañana vienen Que vosotros sabéis Que vienen una vez a la semana A hacérmelo gordo Y vienen mañana Así que hoy Lo que voy a hacer Es pasar a la aspiradora Y ordenar Y si me da tiempo De deshacer las maletas Me pongo un monumento Monumento A ver Coquetes Ay que por cierto Coquetes A ver si me da tiempo Contarlo Que ya tenemos disponibles En Crash Yo creo que por aquí No lo he dicho Los bolsos Alma Que son preciosos Mirad que bonito Es la colección vegana De Crash Todo es piel vegana Con su trenzadito Aquí mirad La metálica de Crash Que me encanta Además Ahora no sé Si está disponible o no Pero hemos tenido Una promo súper chula De que con todos los pedidos Os hacíamos un regalito De una bolsa de tela monísima Y también hemos estado Sorteando un bolso Cada día De los Alma Para celebrar Que los habíamos Puesto ya A la venta En la web Y todo eso Y claro No sé si he llegado A tiempo A contároslo por aquí Por eso quiero grabar Vlogs más asiduamente Para llegar Para contaros Este tipo de cosas Que son más al día Y todo eso Voy a levantar la persián Pero si podéis Coquetes Lo ideal Es que sigáis El Instagram de Crash Porque allí El equipo Va subiendo un montón De promociones De cosas muy chulas De novedades Que ahora para verano Van a llegar un montón De novedades Entonces mirad Yo por ejemplo Llevo hoy la camiseta Que me encanta De los corazoncitos De Crash Que si os fijáis Mirad A ver si se aprecia En cámara No es un print O sea Esto está Bordado Todos los corazones Están bordados Y luego por detrás También tiene bordado El Crash Súper bonito O sea Es que la camisa Es una maravilla Súper guay Y El bolsito Para que veáis Cómo queda Perdóname Por favor Es que vamos Estoy haciendo aquí Una grabación fatal Pero Mirad Qué mono queda Sí Ahí está la maleta Que la tuve que se hace Ahora Pero me encanta Y sí Por cierto Así Con colores Cambiados Que eso fue algo Que nos encantó En Crash Como Crash Es tan colorida Y tan divertida Y además Nos encantó La idea De combinar Colores En lugar de llevar Todo el bolso El mismo color Y es que es súper bonito Y además dentro Cabe todo O sea Me cabe La cartera Hombre La cartera Pequeñita Pero cabe Cabe el móvil Que encima el mío Es el iPhone 13 Pro Max El grande 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 Cabe perfectamente Me caben las llaves Es más El otro día grabé Un Reels Donde os enseñaba Todo lo que me cambia En el bolsito Para Crash No sé si el equipo Lo habrá subido ya o no Pero Ya os digo Súper Súper bonito Y lo tengo En varios colores Me lo he cogido yo En rosita En este crema Que he de deciros Que estáis arrasando con él Y como ya sabéis En Crash Todo lo que tenemos Son ediciones limitadas Y no van a volver Porque luego ya sabemos Con ediciones nuevas Entonces deciros Que este está a punto De agotarse Porque este os está encantando Para el veranito Así que si os gusta Id a la web Porque merece un montón La pena Son súper monos Yo me lo he cogido Eso en beige En rosita Me he cogido también En naranja Este es en naranjita Que es súper bonito Por favor Es que me encanta De verdad Además como queda Así cortito Pequeñito La trencita Me parece que le da Un toque precioso Muy guay No sé Para el veranito Un bolso muy cómodo Y muy chulo Así que nada Os dejo el link A la web de Crash Por si os apetece Bichar todos los modelitos Que hay Porque hay más colores Esos son los que me he cogido Yo probé más colores Y... Y está Me gusta mucho Y me pongo a recoger ya Que si no No recojo Estaba deshaciendo La maleta A boquete Y me estaba yo acordando Que esta tarde Tengo el evento De... Ay... Este bolso Lo tengo que meter Que estas son las cosas Que nos dejan los... Los showrooms Para los eventos Como ha sido el caso De Montblanc Y luego lo tengo que devolver Que esas cosas No son mías Coquetes Que luego me las regalan Y ese bolso Se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Meterlo en la caja Con la... Para la recogida Así que lo voy a meter Ahora mismo Y... Así que os estaba contando Que justo esta tarde Tengo un evento En Málaga Que voy con la gemela Con Sandra y Aida De... De... Que abre nueva peluquería En... En Málaga Centro Así que os voy a llevar conmigo A ver si puedo grabar cositas Y... Y veis la pelu Porque me han dicho Me han dicho que la pelu Es súper 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 bonita Bueno además que David Es un máquina Sabéis que yo le quiero muchísimo Y le apoyo en todo Así que allí vamos a Zara Esta tarde Y... Estoy viendo que cosas Están manchaditos Pero esto está limpio Me la he manchado casi todo este viaje Coquete de verdad O sea ha sido un viaje Catastrófico para mi ropa Sobre todo mi vestido nuevo De Zara He hecho El pobre un desastre Hay todo manchado de colacao Que pena me ha dado eso Y esta ropa por cierto Caladita y tal Es de Zara De nueva colección también Igual que el vestido Que me manché Y... Me hice un pedido el otro día Y os tenía que haber Era un haul Pues estos son regalitos Que nos han dado allí De Montblanc Que yo lo guardo todo De recuerdo Todas las cartitas Todas las cosas Me encanta Eso es que me encanta Coquete Este vestido Que coquete de verdad Yo no sé Cómo lo hacen Mis compañeras influencers Pero yo recibo Muchísimos paquetes Y estoy todo el día Abriendo de la puerta A los mensajeros Y claro Cuando Estoy en la ducha Es un problema Es un problema serio Que yo me he reado Un problema serio Porque es que además Parece la ley de Murphy Coquete Perdonadme Es que justo cuando Puedo estoy de la garganta Es cuando me da Por hablar más Que... Es que me he metido en la ducha Y siempre he pido Un mensajero Encima estaba reunido Con Netflix No se podía salir Y yo Vamos Estaba Os lo juro Acababa de salir de la ducha En bola Y digo Me caché Y me he cogido El primer vestido Que he pillado Me lo he puesto Y iba a abrir El mensajero Porque digo Es que Si no ¿Qué hago? Y además Estaba Vale Vamos a ser sinceras Estaba Por cierto Espero que le salga Este manchurrón A mi vestido Porque es que me encanta De verdad Me encanta Qué penita Pues eso Siendo sinceras Obviamente Estaba En bola Acababa de salir de la ducha Con la toalla en la cabeza Quitándome los pelos Del bigote Y he ido A recoger el paquete Con el primer vestido Que he pillado Con esto Todo colorado En papás Sin maquillaje Hola ¿Qué tal? Buenos días Se habrá quedado el hombre Vero está Un poco loca Aunque bueno Ya está acostumbrado Pero como así Así soy Coquetes Así soy No sé si habrá pasado alguna vez Súper típico Que estás quitándote O depilándote Y justo pita Pues así Este pañuelo de crash También me encanta Es que los pañuelos Me los pongo luego yo En esta época del año Los uso muchísimo Y me llevé al viaje Este y este Pero este no me lo puse Me puse el coral Y Voy a poner los sujes En su sitio Que sigo Que me enrollo Oquete De verdad que sigo Yo sí que sí Estos son cosas Que me pillé en pool Que tengo que devolver Así que No la enseño Porque me lo Me cogí la L Diciendo Ah mejor grande Y que va a me quedan Las camisetas demasiado grandes Así que las tengo que devolver Y un par de pantalones de campana Que no me los pruebe en tienda Y tampoco me están bien Así que tengo que devolverlas Vale Voy a poner lavadora Estoy viendo negro Colores Oscuros Aquí tengo cosas Lavada Y justo antes de irnos De viaje Tengo que colocar Hostia No sé qué hace ahí Pero mira Me viene estupendo Tengo que beber Ay la verdad Siempre me lo he hecho Mi vasito Pero he dicho esto Ya no va a beber Nadie de aquí Porque esto ya es para mí Todo Si no siempre suelo utilizar Esto de aquí Mira Que me lo pillé en Amazon Súper bien de precio Y me Es muy cómodo Me encanta Bueno Este pijama de Natura Con los botes Este pijama de Natura Me flipa Coquete No es barato Me lo compré Porque era juego con gas Demás de ilusión Pero no fue barato Y nunca había comprado Pijamas así En Natura Pero de verdad Qué cómodo Qué suave Qué ligero Me encanta O sea Me ha encantado Me lo pongo muchísimo 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 Así que Ha merecido la pena La verdad Estas cosas como Estas son cosas Que me he traído de arriba Que Que por cierto Ahora que estoy cogiendo las gotas Me ha acordado Mira como tengo el ojo Sigo con sangrecilla Pero estoy muchísimo mejor Y la uña Ni rastro Qué emoción Tengo que seguir todavía Con una parte del tratamiento Que me ha puesto Nueva Me ha cambiado una de las gotas La otra me la he reducido Y estas son las de La grima artificial de hidratación Que simplemente voy a poner Que ya que las he visto Aprovecho y me las pongo Que me las debería poner cada hora Pero es que Cada hora se me olvida Es más buena De que me puse alarma Cada hora Y digo Venga va a cumplirlo Y es que me parecía Como si pasaran 5 minutos O sea Cada hora Era como 5 minutos Y me daba un agobio Todo el rato Se escuchando la alarma Que digo no Así que me compro Dos o tres gotecillas De hecho Lo voy portando Por todos lados Y cada vez que lo veo Me voy echando Sobre los ya está la cosa más o menos controlada y voy a guardar este dibujito que me hizo el otro día Bruno que ya estábamos nosotros de viaje voy a poner la fecha y lo guardo una carpeta diferente porque como me estoy haciendo álbumes con todos los dibujos pues todos los que ya tengo en los álbumes los tengo en una zona y estos que todavía no los tengo metido en álbumes en otra porque, uy, estoy aficiado tanto correr tengo tantísimos dibujos pero tantísimos dibujos que aunque los tengo por fecha y carpeta me da muchísima pena que se me estropeñe es más, me parece un regalo súper bonito que hacerle a los peques de mayores así que, pues eso, estoy haciendo álbumes así que, pues, mayo de 2022 que es lo que suelo hacer, pues, el mes y el año y el nombre Bruno bueno, un momento y ahora casi que he controlado he puesto cosas que no... ¿Para qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué no quiero atender? Voy a contaros algo, eh que me ha pasado hace un rato que... muy fuerte, espérate el pobre mira, mira ¿Te lo voy a enseñar? Sí, lo voy a enseñar ahí va, ahí me he comido un gusano bueno, medio gusano, que es peor pero te la has comido, no bueno, ahí os dejo ahí está el nido lo he escupido pero he escupido un trozo he escupido el gusano o sea, estaba ahí dentro enrolladito no puedo ¿Qué momita que voy? pero esto es superior a mí no puedo bueno, pues ha sido yo creo, de la vez más asquerosa que yo he probado una manzana y digo, eso lo tiene que ser ¿Para, a ver, cómo te has dado cuenta? ¿Porque la textura era distinta en la boca? no, no no lo he visto yo le he dado un bocado y de repente he hecho yo he comido algo y he escupido y había un gusano enrolladito y he mirado la manzana y claro, ya estaba el nido del gusano a ver, que no debemos que hacer sin batería que se ha cortado la batería nada, que que ah, sí, la primera vez en mi vida que me he comido un gusano así por favor y oye siempre una primera una primera vez para todo y yo he sido como repugnante y me ha hecho esta ilusión, ¿sabes? porque digo, oye, nunca me había pasado esto ¿sabes? oye, a ver, una experiencia que es una, una experiencia oye, claro, porque te dicen oye, yo una vez me comigo yo no la quiero vivir claro, pero una vez te dicen oye, yo una vez me comigo yo no te dices yo creo que sí pero, claro, te dicen otra vez oye, yo una vez me comigo un gusano y digo, pues yo no tengo ni idea ni a qué sabe eso ¿sabes? pues ya, yo ya lo sé bueno, esto no lo habías probado en México no era una chacurina sí, pero, claro, pero eso es distinto que eso está cocinaíto esto no era pero, no puedo, tío, no puedo, de verdad ¿y kiwi? ¿cómo está kiwi? vamos uy, vamos uy, ¿cómo está? ¿cómo está mi niño? ¿cómo está mi niño? él siempre hace eso se me engancha el brazo y me muerde luego se pone a jugar lo tira para arriba mira, 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 mira mira, mira, mira que energía mira que energía este perro no es normal no es normal mírame tíralo ay, ay Dios mío, me olvidé de mi corazón pero oye mira, eso es lo que hace siempre lo va tirando eres el mejor aquí, güey te quiero te quiero campeón te quiero, qué bonito eres vente vente uy, uy, qué brazo bueno, mira con quién estoy las hijas por cierto, están guapísimas, chicas gracias muy guapas muy guapas pero siempre está guapa no, es verdad o sea, ella, yo siempre sabe perfectamente que no es así siempre que la veo, le digo pero, joder, que bien peinaba no, tía bueno, también, que también pero, tío, tío que no tanto pero es verdad que siempre guapísima peina y le digo, va siempre monísima y yo voy siempre con este pelo que va la raya del ojo la raya del ojo y además tiene el pelo como súper celoso, eh y la raya del pelo también la tiene bien hecha o sea, ¿qué hay que hacer para esto? esto, ¿qué hay que hacer? mucho amor mucho amor hay que darle mucho amor ¿es una indirecta? mucho amor ah, no, mucho amor a mi pelo ajá uy, Javi, uy, Javi le doy mucho amor al pelo pero vaya que... pero no, escúchame, no hace falta la pelo sí, directamente no hace falta David que por cierto, vamos para allá coquete, no lo he dicho porque ha abierto pelu aquí en Málaga en el centro de Málaga y hoy es eventazo así que nos hemos venido juntas las mitas aquí a apoyar a David de momento chicas sí vamos muertas de hambre en plan de ojalá que haya comida allí que haya cáterin que haya canapé por favor, hola imagina que no hay en el centro de globo David hola, David no pasa nada pero da igual no pasa nada tenemos mucha hambre pero pasa nada es un poco raro porque hemos empezado diciendo como en plan cosas del pelo decíamos lo que quería es como en plan de a ver si cae algo es verdad que parece parece raro parece el mendigrán este que dicen, ¿no? en plan de pues sí un poco raro un poco sí oye quieren arreglarlo el pelo ni tan mal ni tan mal bueno pues nada estamos en la plaza Feliz Sal ¿y qué? la pelu creo que está por aquí pues la verdad es que sí no suelo venir mucho somos en las calles al final se agradece también a un pasito y menos nosotras ni tiempo hará que no nos vemos en el centro de Málaga nosotras yo a ti en Navidad creo que fue ¿está bueno? cuando goa bueno mañana otra vez estamos aquí es que no nos vemos nos vemos mucho el rato nos encanta y tú a ida ¿cuándo fue la última vez? yo creo que cuando estoy trabajando aquí en Perchel ¿eh? aquí ¿pero nos vimos? no contigo no conmigo no tú fuera oye esto es andré ¿no? sí, sí es por ahí espero que se andré yo vine cuando abrió el día que abrió ah sí es verdad me lo dijiste yo vine a saludarlo sí oye me han dicho que es súper bonita es preciosa y la de todas las paredes y todo es que es diferente pero que hay que guay oye pues la de Fuenirola yo me gustó mucho la decoración ¿eh? pero está cuando entro es como si fuera un hotel eso me ha dicho Laura yo estaba en casa y decía ¡uh! ya está ahí ¿qué estaba diciendo? Aina, perdón que te he cortado perdóname eso de cuando entras dices tú ¿esta es la pendería? no, sí no sé no había nadie y yo decía ¿esto es o no? pero sí, sí era ay qué guay pues vamos a verlo qué ilusión bueno está por fuera bueno está súper céntrico vaya entre Calle El Ario y creo que sí y se me va cayendo así guau qué ilusión está saludando yo directamente grabando yo aquí a saco qué bonito me encanta yo voy a saco yo voy grabando ya a saco ¿eh, David? ¡ay, me encanta! guau choca enhorabuena tú lo haces muy bien mira también está aquí Laura Laura, hola 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 guapísima te grabo también mira la peluquera ya has dicho esto mira qué guapos tan guapos como la pelu ¿eh? bueno yo aquí voy grabando todo el mundo lo llamo alguien ¿no quiere? hola 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 ¿os he grabado un poco? sí, hoy no ha querido hoy no ha querido guau qué pasada hola hola vas a salir a mi canal de YouTube mira qué buena es mi María del Mar ay gracias qué ilusión guau qué bonito me encanta el calor es muy chulo es súper bonito el día siguiente estamos a viernes y estoy de nuevo en Málaga Centro que justamente yo os comentaba que no venía nunca a Málaga Centro y ahora no salgo de aquí y es que ayer vine para lo del evento de CR y hoy vengo porque tengo trabajo con Parfois soy embajadora de Parfois y hoy abre su tienda en Callelario entonces voy a venir para hacer una selección de prendas que por cierto si os apetece pasaros no sé si seguirá cuando publique este vídeo voy a dejar en la tienda una selección de prendas mías y voy a hacer algunas fotillas algunos stories y demás o sea que muy guay me hace mucha ilusión la verdad porque Parfois me encanta y estoy esperando a mi amiga Sandra que viene conmigo para pasar la mañana juntas ya sabéis que trabajamos juntas entonces ella me va a ayudar a hacer alguna fotillo así con la cámara grande y eso que yo sola no puedo y luego la voy a invitar a desayunar ya aprovechamos y pasamos la mañanilla juntas y eso así que muy guay y mirad me he puesto blazer este vestidito de la nueva colección de Zara que me encanta porque a mi ya sabéis que soy la loca de las camisas blancas me encantan las camisas blancas entonces era como una camisa blanca y de repente la faldita así con este fruncidito aquí súper mono me encanta y mis sketchers que son lo más cómodo del mundo mundial así que bueno y mi bolsito Elena Off-White de Crash que me encanta que es tan bonito me lo puse ayer y hoy otra vez porque es que pega con todo ahora para el veranito es súper mono cómodo ponible cabe todo o sea es que llevo de todo llevo bueno y el móvil donde lo he puesto aquí que lo he metido en la bolsa de tela que eso esto me lleva bueno no me cabe la cámara grande que por eso llevo la bolsa de tela pero todo lo demás sí mira el iPhone 13 Pro Max mi cartera que es súper gordita la mascarilla la llave del coche todo es la caña bueno ya hemos estado aquí en la presentación ya he cogido mi ropita la de Parc Juan mirad la tienda está a todo pero está aquí oye pero que cosa más chula súper bonito que guay uy que no se toca a ver si es un influencer el hombre es que como están de promo con la nueva apertura tienen ahí estos regalitos oye pues van tantas que te ha topado sí son súper bonitos qué chulo por cierto familia espero que me escuchéis porque no llevo el micro están colocando mirad también en los pendientes también lo han puesto como favorito durante todo el mes de mayo van a estar los favoritos de distintas influencers entre ellas yo así que casi la saco así que si os apetece ver los favoritos que hemos seleccionado todo el mes de mayo van a estar aquí en Parc Juan ¡Gracias! 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 Pues ya hemos salido del evento, familia Y he traído a Sandra a Starbucks Súper merecido, súper merecido Y mira, me he pedido caramel macchiato Que tiene una pinta A ver si se Y mira, me han puesto dos corazoncitos Más majas Y luego nos hemos pedido Para desayunar Que hoy Sandra se ha pegado madrugón Y todavía no había desayunado, solo café Qué rico, croissant, me encanta Que muy mal por mi parte, solo café Pero es que pensaba que iba a desayunar Y al final metí mano No, no ella, eh Otra gente No, es que Sandra hoy se ha levantado No es exagero a las cinco y pico de la mañana Porque tenía un desayuno de trabajo aquí en Málaga A las seis y media Seis y media de la mañana No, no, que las seis y media es desayuno Y yo he pensado que un desayuno era completo Claro, esto te pensaba un brunch Bueno, o algo parecido Y no, y al final pongo un café y era como en plan Bueno, había unas pastas chiquititas Pero vaya, así Y claro, tú no te vas a poner ahí a comer No por nada chicos Pero ese desayunito a las seis y media de la mañana Hay que poner yo que sé Aunque sea un par de bonos Unos manonitos Algo que apetezca Claro, un algo Un algo De gracia Hola coquetes Hoy es sábado Ya estamos a sábado Uuuuuh, yo grado Madre mía Uuuuuh, mira chicos Mi mamá está vestida Y mi perro todo el rato Ahí apoyándose A ver que me apoya Muy bien Tengo que entrenar Tengo que entrenar aquí Uy Tiene que entrenar mi mamá Sí Hoy me toca media hora de correr Media hora de correr Sí, y a Javi también A papá también A papá también Nos vamos a turnar Con vosotros A turnar Pues Mis perros siguen andando A los chulos Papá, estoy grabando en mí Hola coquetes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Galán ¿Cómo que estás bloqueando tú? Porque así mi mamá me la da Ah bueno, pues cuenta cosillas Cuenta cosas Que hoy es sábado Y como hoy es sábado Y no hay cole El siguiente día es un cumple De una amiga mía De que viene Elsa Y mi cumple también va a ser de 10.000 Pero Ya lo sabéis Aquí voy súper bien Chicos, ¿qué queréis enseñar? Hola ¿Para con aceite? ¿Para con aceite? No jugando ¿Para con aceite y un para acá? No Buenos días coquetes Buenos días Uy, este perrito más mono Oye, Gala se ha levantado por la enchina Sube por la enchina Creo que está sucia la cámara, ¿no es Gala? ¿Tú crees? A ver No quiero ayudarlo, mamá No me respetan Ajá ¿Qué pasa, mamá? Muy bien, Bruno Muy bien Es mi maquillaje Se me ha salido, papá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Como estáis poniendo la cabeza de mamá Estáis poniendo la cabeza de mamá negra Tenéis la cabeza de mamá negra Tata Esto limpia No le des tan fuerte Pero no le des tan negro Por favor Los de colores claritos ¿Vale? Vale Familia, que estos dos demonios Han estado aquí un rato maquillándola Y me quieren enseñar algo A ver ¿Me vas a enseñar la sorpresa? Sí Venga, a ver ¿Cómo queda? Madre mía, que paliza Ya me he pedido A ver, no estáis piéndose ¿Le habéis pegado una paliza? Dios mío Yo creo que esto no tiene arreglo, ¿eh? No ¡Tollitas! ¡Tollitas! ¡Trapos y salivar! ¡Trapos y salivar! ¡Trapos y salivar! Venga, maquillante Hemos quitado más desmaquillante Para desmaquillar la muñeca Porque si no Mira, mira, pues está saliendo Se está quedando bien Se está quedando bien Muy bien, muy bien ¡Hala! Muy bien Eso es lo que hay que hacer Antes de dormir siempre hay que desmaquillarse Sí Sí Coqueta 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 de entrenamiento hecho Ahora Le toca a Javi Que se está haciendo el remolón Le toca a Javi Me voy a duchar Me voy a ir a los niños Vamos a cambiar Y tengo que hacer unas fotitos De una Cosa Que vais a ver súper pronto Yo creo que ya la semana que viene Espero que estéis viendo este vídeo Mañana domingo Y Sí Espero que me dé tiempo A editarlo hoy Y a subíroslo para mañana domingo Pues aunque sea por la tarde o noche Y lo podéis tener Y así tengáis dos vlogs esta semana Y ¿Qué estáis diciendo? Ah, sí Que vamos a hacer unas fotos De una cosita de crash Que va a salir Esta semana que viene a la venta Y es súper guay Yo lo voy a enseñar en primicia Para que lo veáis Pues mirad coquetes Lo que os iba a enseñar Vamos a sacar La nueva edición De los pendientes de crash En dorado Lo que pasa es que el dorado Parte está arriba Y en plateado Yo quiero Que me lo habéis pedido muchísimo Dámelo Y van a venir Dos aritos ¿Ven? Gájala, no los piernas, por fin Dos aritos Y viene con tres charms Voy a coger el ojito El corazón Y el crash O la otra opción dorada Que os la enseño después Que trae otras cosas distintas ¡Gájala, no los piernas! Bueno, pedazo de día hace coquete Un día alucinante, ¿eh? 24 graditos hace ahora mismo 24 graditos Mirad que guapos los coques sobres Van de cangrejitos Bruno, ¿por ahí? Y por allí va Gala Gala, a ver tu vestido, Gala A ver, ensérenselo a mamá Me encanta Bueno, vamos No te pares Muy bien No te pares Muy bien, chica Te puedo, papá Mirad que día de playa Coquete Impresionante Y estábamos diciendo Estábamos diciendo, Javi y yo Que eso que han puesto ahí No es que sea lo más bonito del mundo La verdad Pero oye, da un montón de sombra Porque antes lo que había ahí Eran vigas blancas Y la verdad es que no daba nada Nada de sombra Pero era más mono Y ahora he puesto esto que es más feillo Pero oye A mí me gusta Me gusta porque da un mogollón de sombra La gente está ahí súper a gusto Se cambia al salir de la playa La arena, para acá, para allá Está súper bien Está genial Esto es así, coquete Esto es lo que pasa siempre Que al final la vamos cargando nosotros Y Bruno corriendo le quiere correr Ni un minuto Increíble, colega Increíble, coquete Un minuto con el patinete Yo me lo quiero llevar Yo me lo quiero llevar Yo me lo quiero llevar Y al final Mira Lo lleva papá Pues después que me vas a dejar a mí sola Con los dos No me dejes Porque yo cargando los dos patinetes Vamos Yo lo guardo, yo lo guardo Ni de broma Te los llevas al coche Y los dejamos en el maletero Porque si no Vamos Y mira, de los swing house Está ahí Y yo me he puesto Que por cierto ¿Qué hace Bruno? ¿Qué está haciendo, loco? El robot El robot, el robot ¡Sonic! ¡Ahí va Sonic! Pues coquete he estado haciendo la foto De los pendientes de Crash Que estos son los de plata Que son monísimos Porque sí Vamos a sacar Colección de pendientes en plata Que me lo pedisteis mogollón Y Bueno Voy tan corriendo, coquete Tan corriendo Queriendo hacer tantas cosas A ver Que mira Me he puesto un pendiente Y otro me lo he quitado Vaya, vaya Que no Porque iba a hacer otra foto Del pendiente Al final no Para acá, para allá He salido con un pendiente ¿Cómo os quedáis? Pero que eso no es lo mejor Lo mejor Es que encima Voy con una uña de menos En esta mano Y con una uña de menos En esta mano Y pensaba retocármelas A lo cutre, ¿sabéis? De decir Bueno, me las dejo así Y me pinto solo esta por encima Y ya está Pero es que Ni me he acordado Así que voy con un pendiente Y con las uñas así Por la vida ¿Qué os parece? ¿Qué te parece? A mañana Vamos a la playita A mañana ¿Vamos a chiringuitos? Vale A mí me apetece un montón Yo soy súper fan Del espectro de sardina ¿Cómo es mi plato De chiringuitos favoritos? ¿El mío no? Lo sé, lo sé El mío no Yo soy más de Boquerón en vinagre Sí, pero abro no corriendo mucho Bueno, os contamos Porque es que con los peques No se puede Togala Chaca, abrino Que te caes No me das Chaca Mira, no me choque Mira, coquetes Ahí es Qué bonito Además que se come súper bien All this house Lo podéis buscar en internet Y está Si no, este Tenéis también el número Si venís a Focirola Tenéis que venir aquí Tenéis que ir a la pizzería La Pérgola Tenéis que ir también Al chiringuito de La Caracola Son algunos sitios Que nos encantan Sí, ya podemos entrar Bueno, ya pa' acá volto La Pérgola Bueno, familia Esta mañana Han estado desayunando Bueno, hemos estado Desayunando tortitas Bueno, han estado un ratito Gala y Bruno En la piscina Esto ya secaron Mira, ya está casi seco Los Los neoprenos Que para esta época del año Siempre me gusta ponérselos Porque todavía no hace Tanto frío O sea, tanto calor Todavía hace frío Entonces le pongo los neoprenos Y además le protege del sol Que estas primeras veces Aunque le pongo protección solar Me gusta protegerlos más Porque Joder, están más blanquitos Vamos ya de a su sitio Por cierto, subí Como ordenaba este mueble Pero os tengo que subir Como ordeno aquel Tenemos cumpleaños De una amiguita de gala Así que yo no creo Que nos dé tiempo Y esto lo pongo fuera Porque siempre jugamos Cuando estamos en la piscina Pasa que ahora se los meto Para adentro Y eso Así que este es mi plan Voy a poner Bueno, estoy pasando La aspiradora Voy a poner una lavadora O sea, estoy esperando Que Javi termine entrenado Porque como una lavadora de negro Digo, ya pongo su ropa de deporte He puesto el humidificador Con un aceite esencial De lino Que huele impresionante Os lo prometo Súper bien Y aquí tengo ya otro dibujito Lo tengo que guardar Que dice gala Que somos ella y yo Así que lo voy a guardar también Lo voy a fechar Y lo voy a guardar Cierto Si compráis el Lidl Tenéis que O sea, el Lidl Tenéis que aprovechar Porque ahora Va a empezar la colección Del mini huerto Y mira que chulo está Son coleccionables Creo que era por comprar Superiores a 20 euros Te regalaban una macetita A nosotros nos han regalado Todas estas Y que nos la ha regalado Lidl Y oye, yo no la conocía Pero por lo visto Es súper famoso Esto del mini huerto He puesto aquí las fechitas En las que las hemos plantado Que han sido todas Hoy 15 de mayo Y a ver si conseguimos O sea, coleccionarlas todas Debo decir recolectarlas Coleccionarlas todas Y aquí te viene El tiempo de germinación Y el tiempo de trasplante Porque luego los queremos Trasplantar A las macetitas más grandes Que están a su casita Fuera en el jardín Y el tiempo de cosecha Es cuando ya sale El alimento Por ejemplo Teresa en la fresa Leti en la lechuga Romates, tomates Está muy gracioso Lo hemos hecho esta mañana Los tres juntitos Y les ha encantado La actividad Así que yo lo recomiendo Un montón Bueno Bueno, ¿qué es? Me acaba de bajar La regla Yuhu Segundo de barriga Pero bueno Me he tomado Un 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 Para el dolor De hecho Hoy me voy a entrenar Ayer entrené Y hoy tengo que entrenar Otra vez Mañana me toca descanso Es que Javi y yo Nos hemos bajado Un plan de entrenamiento Pero nos hemos descargado Es un plan de entrenamiento Que le aparece a él En el programa Que tiene de pago Porque él tiene el reloj Garmin Y muchas veces Pues le proponen Entrenamiento Según su condición física Y demás Entonces Ha buscado uno Un poquito más genérico Para mí Para prepararme La media de noviembre Y hoy Me toca 40 minutos Son 10 minutos andando 20 minutos corriendo 10 minutos andando Así que eso es lo que voy a hacer ahora Y no quiero fallar No quiero fallar Y Mañana descanso Que menos mal Porque mi segundo día de regla Es mortal Y Luego lo voy a tener muy complicado Esta semana Porque miércoles fue viviendo Estoy en Madrid Con un evento muy guay Que espero poder llevarme la cámara Y grabaros y demás Pero Que por cierto Coquetes Os aviso ya que estamos aquí Claro Que este vídeo lo vais a ver Antes del evento Voy a estar Con Sandra Con Javi Y con parte del equipo De Crash En la tienda Primor De Callao Vale a las 5 y media De la tarde El día 19 Para un sorpresón brutal Nos va a pasar súper bien Va a ser fiesta Súper chulo Así que tenéis que estar Por favor Tenéis que venir A vernos Mis pintas Para entrenar Empiezo Y me pongo a ver Que ahora he empezado a ver Café con aroma de mujer Voy por el episodio 3 Bueno terminándomelo Y es que de verdad O sea me la habéis recomendado Magollón La reina del flow Me la terminé Y me flipó Lo que pasa Que tengo miedo De ver esta Porque me decís Que no voy a poder parar De verla Y yo no tengo tiempo Pero bueno Cuando vengo aquí A correr Me lo pongo Me pongo Un poquito de cuesta Y me voy a poner esto Por lo menos al 6 Para ir andando rápido Ahí Por más rápido Por lo menos al 6 Así Y capitulito Dale Por ahí voy No Eso sí Olvídalo En qué momento Si no ha salido esa pinta Bueno ¿Qué es? ¿Has hecho este juego? No ¿Qué es eso? El de los parpadeos Esto lo tenemos que hacer ahora Hola ¿Qué tal? Ahora lo hacemos Lo estaba escuchando Que ahora lo hacemos Sí Sí Que Pues nada Que te voy a cerrar el vídeo aquí Porque me acabo de pasar Todos los clips al ordenador Para ya editarlos mañana Porque es que ya es domingo Súper tarde Y estoy cao Qué intenso Pero mañana mismo Lo edito Y os lo subo Mañana lunes Y esto es de hoy domingo Y varios días atrás Así que súper actualizadito También Porque yo estoy dando Un montón de vlogs Muy actualizados Sí Súper pronto ¿Eh? Eh, eh, eh Mira aquí Mira aquí Mira aquí ¿Tú te puedes creer esto en el alma? Mira, mira Mira Que le encanta Que le rasca aquí Me encanta Mira, mira 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 ¿Te parece? Pues nada, Loquete Que os queremos mucho Nos queremos muchísimo, familia Que nos vemos el jueves Nos vemos el jueves 19 A las 5 y media de la tarde Sí En la tienda Primor de Callao Vamos Vamos Que os mandamos Cientos de millones de millones de besos Adiós Eso va a ser una locura Eso va a ser una locura, ¿eh? Que reencuentro más bonito Nos vemos allí Chaito Adiós 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 Adiós